¡Au ah a tu! ¡Ay hué! ¡Párate de la cumbia, chiquibúa! ¡El papalocla! Cumbia 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 Cucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc Mames, wey, DJ Púas, el padrote de la cumbia. Mames, wey, DJ Púas, el padrote de la cumbia. Mames, wey, DJ Púas. Mames, wey, DJ Púas, el padrote de la cumbia. Mames, wey, DJ Púas, el padrote de la cumbia. Mames, wey, DJ Púas. Mames, wey, DJ Púas. Mames, wey, DJ Púas. Mames, wey, DJ Púas.